Tenerlos a ellos es algo, es algo sublime. Es una bendición de Dios, realmente difícil de explicar, algo inefable, algo que en palabras no se puede expresar, es un amor entre la razón y el sentimiento. Es una sensación de reinventarse cada día y redescubrir lo que uno fue en la niñez, ya con la experiencia de una persona adulta. Responde a una pregunta importante en la vida, que muchas veces nos las hemos hecho, ¿no? Y es este, ¿por qué estamos en esta vida? La vida de padre te cambia, te transforma totalmente, pero yo creo que estará bien. Te llega a divertirte, a conocer desde cuando eras niño a lo que actualmente sos. Un regalo de Dios es una responsabilidad, es poder dirigir el camino, enseñar el camino a ese regalo que Dios me entregó. Santiago es mi hijo mayor, es un poco traviesito, pero es bien cariñoso. Es un niño muy inteligente, una persona, un niño que es despierto. Fernandita es la segunda y, bueno, ahorita tiene dos años y medio. Es traviesita también, pero es una, es la niña de mis ojos. O sea, Santiago lo amo con toda mi alma. Y a Fernanda, de Fernanda estoy enamorado. Como dicen, el amor del padre ahí es algo único y yo la adoro, la adoro. Jorge Augusto, mi primer hijo. Realmente, a Bellochocheo parezco abuelo. Leonor es una niña bastante inquieta, realmente muy alegre, de todo se ríe, muy diferente a Jorge Augusto, que es una persona seria. Realmente se complementan y por eso es que creo que tienen bastante amor y cariño entre ellos. Emiliano es una persona, Emiliano es una persona muy, este, muy alegre, es un niño muy feliz, es un niño lleno de alegría, este, de raya de alegría, este, es muy inteligente. Es que uno tuvo un mal día en el trabajo con la gente, alguna pelea y solamente al mirarla ya uno dice, bueno, todo vale la pena, en realidad los problemas no existen porque sus ojos reflejan tanta ternura. Ahora que lo veo día a día, digamos, creciendo, veo lo fascinante que es la vida, la transformación que puede llevar una persona, el crecimiento, la capacidad de absorber las cosas. Cuando uno la enseña por una única vez, él comienza a desarrollar y hace todo, es impresionante la vida humana. Carlito es muy especial, Carlito es hermoso, Carlito es inquieto, Carlito es dulce, Carlito es juguetón, Carlito es una bendición para mi vida, Carlito es la razón de mi vida. ¡Aquí Please don't wake me now This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life I howled at the moon with friends And then the sun came crashing in But all the possibilities No limits, just epiphanies I'm never gonna look back I'm never gonna give it up No, just don't wake me now This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life I hear it calling outside my window I feel it in my soul The stars were burning so bright The sun was out till midnight I say we lose control This is gonna be the best day of my life I feel it calling outside my window My life This is gonna be... Yeah, I hear it calling Why eeeee? Are you actually talking about the sun? Why do you think so bright is the soul? Vale Dale ¿Cómo están, mi niña hermosa? Te voy a bañar con tu papá Bastante nueva para cualquier persona que es padre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?